El Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito comenzó con una serie de jornadas de producción en consulta externa de ortopedia, así como procedimientos como colonoscopías, gastroscopías, ultrasonidos y reportes de mamografías. Estas se realizan en horario vespertino, fines de semana y feriados y se mantendrán hasta diciembre. Las jornadas en estas especialidades se ejecutan de forma prioritaria para poder reducir las listas de espera. En dichas jornadas de producción se atiende la parte diagnóstica y la terapéutica. Un ejemplo es que si un paciente presenta alguna masa irregular, esta se extrae y se envía de inmediato para estudios médicos, sin tener que recurrir a una nueva cita. Colonoscopías y gastroscopías es nuestra mayor lista de espera que tenemos en el hospital, de lo que son procedimientos, entonces es nuestra prioridad atender de una manera más oportuna y pronta esta población con la cual se hace tanto diagnóstica como terapéutica. Esto quiere decir que el mismo procedimiento se hace un diagnóstico y si hay que darle un tratamiento se le hace de una vez. Los funcionarios de redes del hospital de Golfito están contactando por teléfono a los pacientes para ofrecer la posibilidad de adelantar la cita, por lo que es necesario que mantengan datos actualizados. También se pusieron a disposición teléfonos para las personas que deseen realizar alguna consulta relacionada con estas jornadas de producción 2775-7959 o 2775-7827 en horario de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde.